A nivel nacional, un tipo de delito, una modalidad, está el delito en donde muchas veces existen pedidos, depósitos, etc., con fotografías, tanto de venta de productos a nivel de comercio electrónico. Entonces, les pedimos a la ciudadanía que tengan mucho cuidado. Muchas veces se dicen si ya se depositó o simplemente tal cuenta y ahí está habiendo ese tipo de extorsión o robo de identidad dentro de cuentas bancarias. Entonces, por favor, se les pide a la ciudadanía, cuando conocen, cuando ven algo que no está normal, acudan a la policía judicial o a la unidad de policía comunitaria más cercana. Y les pedimos, finalmente, adoptar las medidas de seguridad. No les puedo decir que no salgan a la calle, pero sí que adoptemos las medidas de seguridad, tanto cuando vamos a retirar algún tipo de dinero, una entidad bancaria. Tienen el servicio de la custodia cuando dejan su domicilio. Tienen el asunto de la visita periódica. Tenemos, en el caso de una emergencia, tenemos la activación del botón de seguridad. A la ciudadanía, tenemos todo nuestro catálogo de las acciones preventivas y comunitarias. Y para ello estamos nosotros, nosotros nos debemos a ustedes. Así que, gracias, buenos días.